No hay un secreto, yo creo que lo importante es el trabajo, que con el trabajo se consiguen las cosas que queremos, queremos ganar, queremos seguir jugando bien, siempre confiamos en nosotros, en lo que podemos hacer, el equipo tiene talento en este equipo y sabemos que con mucho trabajo vamos a conseguir buenos resultados. Bueno, la motivación nuestra es igual, yo creo que ella va a jugar lo mejor posible, van a intentar molestarnos y nosotros la idea es que preparamos el partido como todos los partidos, como un partido importante, bueno siempre es un plus cuando una defensa marca goles, yo creo que en el equipo tenemos argumentos para hacer daño a la defensa. A balón parado, tenemos buenos jugadores de cabeza y siempre es un plus para el equipo. Bueno, ojalá, tengo la suerte de jugar muchos más años aquí, esta es mi sexta temporada, yo creo que desde que llegó aprendí mucho, he mejorado también mucho y estoy contento de lo que he hecho y quiero más, quiero seguir mejorando. Y si tengo la suerte de jugar aquí muchos años, pues muy bien, tengo muchas ganas de seguir mejorando y dar lo mejor de lo que puedo hacer.